Les voy a hablar sobre el valor de la amistad. La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones importantes en la vida del ser humano. Hay amistades que nacen a poco tiempo de relacionarse y hay otras que se tardan años en hacerlo. Una verdadera amistad dura toda la vida sin mentirte y sin traicionarte. La Amistad Hay tanta quietura a mi alrededor de la luz de Yasu. ¿Qué más loco, cómo te va? Yo muy bien, ¿y tú cómo así por aquí? Estaba buscando porque estoy triste. ¿Y cómo así? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que tuve un problema con los estudios y mi papá me pegó. Pero yo no estoy triste, mejoro tus calificaciones y verás que ya no te van a pegar. Rodrigo, ¿podrías dar un abrazo? Bueno, te quiero mucho, Ana. Sí, yo siempre seré tu amigo y podrías confiar en mí, en las buenas y en las malas. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más.